¡Suscríbete al canal! 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 gracias por su participación gracias por apoyar al canal apoyar a la serie hasta este episodio episodio 17 que bueno sin duda alguna es muy importante creo que ya faltan poquitas semanas estamos entrando en diciembre sin duda enero va a ser una época de muchos cambios muchas actualizaciones y que esperemos podamos seguir aquí todos juntos del Bajando por un par de esto me despido y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.